Música Que la vida la disfruten y no la dejen pasar Cinco días de la semana Se hicieron para trabajar Pero el sabadito alegre se hizo para descansar Para mis amigos, sabadito alegre Para los aprisistas, sabadito alegre Para los manudos, sabadito alegre Para los cartagos, sabadito alegre ¡Eso, cartagos! ¡Cartaguito campeón! ¡Cartaguito campeón! ¡Que no se acabe el sábado! Cinco días de la semana Se hicieron para trabajar Pero el sabadito alegre se hizo para descansar Para los monaros, sabadito alegre Para los cartagos, sabadito alegre Para los chirucos, sabadito alegre Para mis amigos, sabadito alegre Para mi abuelita, sabadito alegre Para los senedianos, sabadito alegre Para los aprisistas, sabadito alegre Y para los hitos, sabadito alegre ¡Eso, cartagos! ¡Eso, cartagos!